Como mismo un ejército tiene un general, un barco, un capitán, una balsa tenía un líder y había que improvisar. Y a esto está acostumbrado el ejército. Y los balseros podíamos convertir un catre en una silla de extensión o en un aparato de hacer ejercicio. En las cajas donde venía esa comida, ellos desarmaban un poco la caja, le abrían unos huequitos por acá, derritiendo las cucharas, hacían unas agarraderas con los papelitos de los caramelos, hacían unos espejos y estas cajas las convertían en unas mesitas de noche. Y se las empezaron a vender, los balseros le empezaron a vender las mesitas de noche a los guardias. Y bueno, aquí está nuevamente Jorge. ¿Cómo estás Jorge? Siempre un gusto. Muchas llamadas de gran aceptación por estas anécdotas. Hay muchos balseros que también quieren venir al programa. Pero bueno, prometí que íbamos a terminar los relatos. Nos han quedado unas cuantas anécdotas que nos estabas haciendo, no solamente a una servidora, sino también al grupo técnico en el parqueo del canal, donde nos estabas hablando de cómo ustedes eran también arquitectos e ingenieros, ayudando a las tropas norteamericanas a cómo hacer que el campamento estuvieran todos linealmente simétricos. ¿Puedo explicarle al público para no solamente escucharlo yo? Los campamentos de Guantánamo era como la evolución de la sociedad. Llegábamos en tribus, que eran una balsa, vivíamos en carpas, que era como una cueva, y esta sociedad iba evolucionando, iba cambiando, fue y llegamos a ser una sociedad democrática. Ah, una sociedad democrática, que había elecciones, y había alcalde. Y había alcalde y todo, ¿no? Los campamentos llegaron, empezaron teniendo calles de fango y de polvo, y de momento empezaron a tener nombres, las casas y las carpas se iban mejorando, las carpas llegaron a tener electricidad, era como la historia de los tres puerquitos, ¿no? Y una de estas anécdotas que yo les hacía era, en un buen día, los campamentos fueron construidos muy rápido por el ejército, estaban muy desorganizados, y los balseros decidimos que aquello había que darle un orden, y cogieron un cordel bien largo y separaban, y entonces movieron todas las carpas a formar una alineación perfecta, ¿no? De manera tal, con un hilo y con dos latas, para poder hablar de un extremo del campamento al otro, ¿no? Y después que lo tenían todo cuadriculadamente perfecto, decidieron que en el centro había que hacer un parque, y volver a mover las carpas, y estamos hablando de 3.000 personas, ¿no? Trabajando todos en pos, y trabajando mancomunado, en pos a un objetivo, ¿no? Esos eran los campamentos de Guantánamo, eran miles y miles de personas trabajando para un objetivo, ¿no? Claro, y entonces, tengo dos segmentos contigo, y tengo una serie de preguntas que me parece que la gran mayoría de los que no somos balseros no sabemos. Dime un día, un día regular, ¿a qué hora se levantaban? ¿Había algún tipo de toque de queda? ¿Había una corneta que los levantaban? ¿Cómo era la organización de un día? Dime un día cualquiera. No, 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 era sencillamente muy libre, ¿no? Las personas se levantaban a la hora que querían, pero bueno, regularmente había muchos deportistas, la gente se levantaba a correr temprano en la mañana, hacían desayuno, traían el desayuno desde muy tempranito en la mañana, y duraba casi desde que empezaba a salir el sol hasta las 10 a las 11 de la mañana el desayuno. Si no lo ibas a buscar, bueno, pues te lo guardaban también, o te lo traían a la carpa. ¿Los niños iban a la escuela? Los niños iban a la escuela. Al segundo día, no solo haber llegado allí, María Elvira, recuerdo que pasaron dos muchachas por mi capa, preguntando, haciendo un censo, ¿cuántos niños hay y qué edad tienen? ¿Y esto qué cosa es? ¿Norteamericanos o ustedes mismos? No, 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 dos cubanas. Bien, cubanas. Dos bolseras. Bien. Y dijeron, no, los niños no pueden estar corriendo por el campamento, tienen que empezar. Y al otro día, debajo de una mata, y con esas cajitas que tuviste de comida, porque no había lápiz, no había nada, al otro día ya llegaron y dijeron, esto es una escuela y aquí están todos los niños. ¿Y los dividieron por grados o por edades? Los sentaron todos, el preescolar, segundo, tercero, cuarto, quinto, sí, todos los niños del campamento estaban en aquel lugar. Y los americanos llegaron y dijeron, ¿y esto qué cosa es? Y les dijeron, bueno, pues esto es una escuela, los niños tienen que ir a la escuela. ¿Qué espíritu tan empresarial y emprendedor? Los americanos buscaron lápices, colores, organizaron una pizarra y organizaron entonces una escuela para los niños. Los niños menores de 18 años que estaban solos salieron de la base en las primeras semanas, ¿no? Los niños que estaban entonces acompañados, los menores que estaban acompañados con sus padres, bueno, pues demoraron un poco más en salir ya en el proceso regular. Dice que los norteamericanos les daban el permiso de entrar en territorio a los que traían niños. No, a los niños menores, a los menores de 18 años que estaban solos en la base. Y los llevaban a otro campamento. Los traían a los Estados Unidos. Ah, eso es lo que te digo, le daban entrada al territorio. A los menores de 18 años que estaban solos en Guantánamo no duraron allí nada más que días prácticamente, ¿no? Son los adultos con los niños que entonces demoraron más. Y ahí me trae la próxima pregunta. Sabemos que ya me estás hablando de la comida, de que más o menos la vida era muy llevadera. Ahora, la desesperanza. Sabíamos que el gobierno y la Casa Blanca y toda la autoridad gubernamental norteamericana les decía a ustedes, no van a entrar en territorio. Aquí se van a quedar para siempre. Por muchos meses. Y hubo varios meses al principio que esto lo repetían hasta por autoparlantes, yo creo. Los decían por los periódicos y todo. Y los campamentos fueron asumiendo esta realidad de manera tal que fuimos convirtiendo los campamentos en pequeños pueblos. Había iglesia, había un parque, había zonas de entretenimiento, había zonas de deporte. Por lo tanto, esta filosofía que te comentaba el primer día, María Elvira, de que queríamos convertir Guantánamo en un Taiwán, pues aquello de cierta manera le daba cierta tranquilidad a las personas, ¿no? El general de la base también nos ayudó muchísimo porque entonces trabajábamos con ellos y así los barceros llegaron a atender tendidos eléctricos y todo, ¿no? Y la gente se organizó en brigadas de trabajo, unos eran jardineros, otros eran basureros, otros eran periodistas, hicimos un periódico en la base, había deportistas, había artistas, había pintores, había escultores, había gente haciendo, cosiendo, haciendo moda. Y llegaron a ver obras de teatro, llegó a ver de todo. Los campamentos parecían, llegaron a ser un pueblo, con calles, con nombres, con capas, con nombres, como si Santiago Las Vegas, parecían un pueblo. Y ahí está el periódico, pero en un momento, cuando la conciencia la retomabas o ponías la cabeza en la almohada, decías, ¿cuándo voy a salir de aquí? Tú y cientos de miles de otros, ¿saldré de aquí en algún momento? Porque vivir aquí para toda la vida está un poco tenaz, como dirían los colombianos, ¿no? Dime, entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Cuando te pedían, te daban la iniciativa también de firmar un release, ¿no es así? Para entonces ir a otro país, explícale. En este caso fue, por alguna razón, del costo que implicaba Guantánamo, en que el agua era toda destilada, era muy caro para el gobierno americano mantener un millón de dólares diario, costaba Guantánamo, y decidieron llevarse una parte del campamento a Panamá, donde el agua no había que destilarla y todo esto, ¿no? Y le pidieron a la gente voluntaria, si querías ir a Panamá, la inmensa mayoría de las personas no quiso salir de Guantánamo. ¿Y cuál era el cálculo de ustedes? La unidad. Bien. La unidad. Y en algún momento tú pensaste en tu foro interno de que te ibas a quedar ahí años. No. No. Tú siempre pensaste que llegabas a Hialeah. O a New Jersey. O a Oklahoma. Isla Virginia o Alaska, porque como ellos decían, yo siempre hacía el relajo de que ellos decían, no entrarán a tierra continental. Y yo decía, bueno, el continente, ok, es los Estados Unidos, pero Alaska es una península, y las Islas Vígenes son unas islas, y Hawái también. Entonces, eso no es tierra continental. Oh, entonces tú dices, me voy con los esquimales. Exactamente. Fue un momento desesperante. Hubo un tiempo, varios meses ahí, de una incertidumbre muy grande. Por eso era el nombre del periódico El Futuro, ¿no? Perdíamos el conecto con el pasado, no teníamos comunicación con Cuba. Podíamos, en cambio, llamar a los familiares en Miami, recibir cartas desde Cuba, recibir... Pero no teníamos, no sabíamos exactamente qué iba a pasar con nosotros. ¿Cómo empezamos nosotros a darnos cuenta de que esto ya no era funcional? Los americanos empezaron, bajo los acuerdos migratorios que ellos llegaron por Cuba, nosotros no podíamos entrar a los Estados Unidos. ¿No? Ok. E inmediatamente ellos empiezan a darle parol médico a las personas que tenían enfermedades crónicas o algo así. Tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Y de momento aquellas enfermedades crónicas se fueron convirtiendo que si tenías hongo en un dedo del pie, pues también te daban un parol. ¡Oh! Y ya ustedes vieron, cubano al fin, vieron el fin. Correcto, que ese era el camino. Un hongo en una uña. Vaya, prácticamente. Sí, bueno, para... Los muchachos haciendo deporte se daban un golpe en el brazo, se le hacía un pequeño jinx y entonces inmediatamente el hospital de la base no puede atender esto, por lo tanto hay que llevarlo a tierra continental donde los hospitales son más grandes. Y ahí nos quedábamos, en la tierra continental. Exactamente. Y esa fue la vía de escape que empezó a utilizar el gobierno americano para sacar a un número bastante grande de balseros hasta que finalmente ellos encuentran que por vías legales, a través de una visa presidencial, podíamos venir el resto de los balseros. Entonces, bueno, es la noticia famosa de que ya los balseros sí pueden llegar a tierra continental, que sucedió como a los ocho, nueve meses de estar ahí. Y cuando tú, te lo voy a dejar esta inquietud, en el próximo segmento, cuando tú te enteras que vas a poder, cuando te dan la noticia, tienes la información que vas a poder llegar a tierra continental tú y los que estaban rodeándote. Solamente quiero eso y también quiero que me expliques, por ejemplo, la organización de los grupos, las familias, los hombres solteros, los gays, los transexuales, las lesbianas, cómo se dividía toda esa sociedad y armoniosamente cómo se llevaba. Cuando regresemos, ahora no se vayan que tengo un mensaje muy importante. Hacemos una pequeña pausa para darle la bienvenida al señor Neil González, que es abogado experto en bancarrota. ¿Cómo está usted, caballero? Bien, bien, un gusto estar aquí. El gusto siempre es nuestro. Dígame, ¿para quién sirve la bancarrota? Para aquellos que ya no pueden pagar sus deudas, para aquellos que antes pagaban, pero ya las entradas no son iguales, las deudas se han vuelto locas, yo no lo puedo pagar. Necesito ayuda y protección de la Corte de Bancarrota. ¿Y cómo es que uno puede salvar su casa si está en proceso de foreclosure haciendo una bancarrota? Bueno, porque la bancarrota va a parar todos los casos civiles que están buscando dinero en la Corte Estatal. ¿Qué pasa? Eso es un foreclosure, el caso civil buscando dinero. Eso para. Entonces, todo eso se va a resolver dentro de la Corte de Bancarrota. Muy bien. Ahora, la reparación de crédito versus bancarrota, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Cuando estás hablando de reparación de crédito, es hablando del reporte de crédito, tratar de borrar cosas. Pero la deuda existe, la deuda sigue y el acreedor te va a caer atrás. La bancarrota elimina la deuda completo. Eso vamos a hacer la bancarrota y después vamos a reparar el crédito. Muy bien. Ahora, dígame, ¿no es una mancha de poner bancarrota en su crédito, en su expediente, para siempre? La realidad es que esto es un renacer económico. La mancha se quita. Se quita a cabo de siete años. Se fue el récord de la bancarrota de su crédito. Pero de ahora a los siete años, usted ha recuperado crédito porque no le debe nada a nadie. Me gusta eso, la palabra el renacer económicamente. ¿Dónde se encuentran con usted, González? 786-924-0999. ¿Por qué no me llaman? Y si lo llaman, el mejor trato, el mejor servicio y el mejor precio para mi gente. Promesa personal. Muchas gracias. Bienvenido. Cuéntale tu historia al mundo. Entra en www.miratv.tv y dile a tu comunidad por qué estás orgulloso de ser balsero. Las historias más interesantes serán publicadas en nuestros espacios. A 20 años del éxodo de los balseros, la historia continúa. Recuerda, entra en www.miratv.tv y ayúdanos a mostrarle al mundo de lo que es capaz un ser humano en busca de su libertad. Y es correcto, miratv.tv. Me encantaría que todo aquel que me está mirando que es balsero y que tiene historias similares a la de Jorge del Río León, bueno, pues que venga y está más que bienvenido. Te decía entonces, Jorge, quiero que me hables de la organización. Dividieron a las familias, a los solteros, a los gays, a los transexuales. ¿Cómo era la organización? Inmediatamente, a los pocos días de haber llegado, el ejército decide, la marina en este caso, decide dos tipos de campamentos. Hombres solteros y los campamentos con familia, ¿no? Donde había niños o mujeres en este caso. Es decir, una familia dividió. Yo estuve en un campamento todo el tiempo de hombres solteros. Pero nunca me tocó un campamento de familia en este caso, ¿no? ¿Cómo lucían los campamentos de los solteros? Y dime, ¿cómo se dividían de los homosexuales? No, no había división con los homosexuales. Entonces, los homosexuales estaban dentro de los campamentos con los hombres solteros. Sí, 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 sin ningún tipo de problema. Y entonces, explícame cómo eso se organizaba. Voy a ver una anécdota, una anécdota además graciosísima. El primer gay que yo recuerdo haber visto en el campamento se llamaba Omar. Omar era un tipo grandísimo. Así, todo seis pies de altura tenía. Y tenía una boja así toda bien. Y Omar, un buen día, a los pocos días de estar ahí en el campamento, decidió hacerse unas chancletas con flores, se puso una toalla y un turbante, y salió caminando con un cubo de agua por el medio del campamento, ¿no? Y todo el mundo quedó pasmado. La inmensa mayoría de la gente se quedaron así mirando a aquellos que nunca jamás en la vida habían visto. Y alguien le gritó, y Omar se viró y dijo, yo soy tan hombre como ustedes. Y ahí mismo salió otro y le dijo, él tiene tanto derecho como los demás a buscar también su libertad. Y no pasó más nada, María Elvira. ¡Qué bien! Ya, los gays organizaron sus carpas, las pintaron de rosado, hicieron lo que quisieron. Y convivían en una perfecta armonía con el resto de los hombres en el campamento, sin que existiese ningún tipo de problema. ¡Qué bien! Sin que existiese ningún tipo de problema, en lo absoluto. Omar llegó a tener una carpa donde lo que hacían era, ellos cosían, tenían unas máquinas de coser, y llegaron a hacer un desfile de moda. Con ropa de los militares, donde fueron todos los generales y las mujeres de los generales, y llegaron a organizar un desfile de moda en Guantánamo. Organizado por el grupo homosexual masculino. Exactamente, exactamente. Ok, y dime, ¿de los homosexuales lesbianas, de las mujeres también? No, no lo... ¿No se destacaron tanto? Yo no estaba en los campamentos de familia, no estaba en los campamentos donde había mujeres. Ah, ¿por qué? Porque las mujeres solteras se quedaban en los campamentos de familia. Correcto. Y me decías fuera de cámara que dentro de los campamentos de familia es donde más bronca, donde más pelea, donde más riña había. Sí, 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 donde más riña había. Pero, ¿y por qué? Bueno... ¿Qué tipo de riña escuchabas tú que había en los campamentos de familia? Problemas familiares... Problemas de celo, problemas de violencia doméstica, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo en la ciudad? Problemas de violencia de sexo también pudo haber ocurrido en algún momento. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Violaciones? Hombre, no, no creo que haya llegado a esos extremos. 3.000, 35.000 personas son un pueblo, ¿no? Y allá adentro hay de todo. Hubo personas que se quitaron la vida, ¿entiendes? Pero eso también ocurre en un pueblo de 35.000 personas. Obvio. También ocurre. Las estadísticas nuestras no fueron estadísticas violentas. Todo lo contrario. Y tú me dices que tú consideras, y esto es muy importante y quiero que el público entienda y que presta atención a esto que me estás diciendo, que tú consideras que, ante los ojos del gobierno norteamericano, el hecho de que ustedes se comportaron tan bien y que fueron tan ordenados. Sí, esa fue nuestra visa. Y dime por qué tú consideras que esa fue la visa. Esa fue la visa porque yo creo que éramos un pueblo organizado. No nos vamos a hacer el alaquiris, somos del Caribe, somos muy contentos, siempre nos estamos riendo, pero somos un pueblo organizado. Los campamentos fuimos limpios, fueron cuidados, la gente no era destructiva, la gente era constructiva, la gente era positiva, sembraban hasta flores. Los muchachos cuando ya se acabaron la cerca llegaron y salieron al mar y empezaban a pescar y hacían como paladares y hacían comidas y buscaban, ponían aquellos peces enormes, lindísimos, hacían unos platos especiales. Ustedes le demuestran a los norteamericanos que permitir a este tipo de inmigrantes o de extranjeros o de gente desconocida en territorio norteamericano no era un peligro, eso es lo que usted me está diciendo. No, en lo absoluto. ¿Y usted cree que esa es la visa de entrada? Esa fue la visa de entrada nuestra, esa fue la visa de entrada nuestra. El comportamiento que tuvo el balcero en la base. Nosotros trabajamos mano a mano junto con el ejército. Y la opinión de ellos, de nosotros, tiene que haber sido la mejor. Y entonces cuando, es lo que te hago al principio, la pregunta que te dije al final del último segmento, cuando tú te das cuenta que llegas a Tierra Continental, dime ese momento. Lo que más me impresionó cuando llegué a Miami. No, 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 cuando llegaste a Miami, cuando te dicen que vas a llegar a Miami. Oh, cuando nos dicen que, bueno, imagínate tú, fue un momento extremadamente alegre, ¿no? Un momento de una alegría ver todo el mundo contento, la gente... Llorando, de emoción. Sí, hubo mucha gente llorando. Hubo, fue un collage de emociones, ¿no? Yo no creo, yo no recuerdo que yo haya llorado. Yo vivía mucho la alegría de los demás, ¿no? Ver a todo el mundo saltando. Yo tengo una foto que en el momento cuando dicen por la radio que todos los balceros van a poder entrar, yo salí afuera inmediatamente y tiré esa foto. Y entonces, imagínate tú en aquel campamento, aquella hilera de carpa, lo único que se ve en la foto son miles de cabezas saltando todas hacia afuera, ¿no? Fue una alegría pública contagiosa. Qué bien. Contagiosa. Estas espumas de... Para afeitarse. Para afeitarse. Ese era el confeti nuestro, ¿no? Sí. Y en ese momento recuerdo que salieron todos los balceros con aquellas cosas, inclusive a los militares, a todo el mundo, ¿no? Los cogían, los tiraban arriba, los llenaban de aquellas espumas blancas y se hicieron horrores. Sí, pero te estás emocionando. Claro, pero me imagino que tiene que ser... Fue un momento muy, muy, muy contagioso, ¿no? Muy contagioso. Hay muchas fotos que tienen amigos míos de ese momento, ¿no? La gente celebrando de alguna manera. Unos lloraron, otros gritaban de alegría. Era un momento muy particular, ¿no? Claro que es un momento muy particular. Yo soy de los balceros que digo que yo quiero... Yo quiero oír... Nuestro día ya viene llegando, pero en la... ¿En el malecón? No. En la... ¿Cómo es la canción? En la cupú... ¿En dónde quieres oír la canción de... Ya viene llegando? En la glorieta del Parque de Consolación. Ah, ya. Sí, el pueblo de donde pertenece o de donde nació Willys. Correcto. Como él lo dice en la canción, que en el Parque de Consolación. Yo soy de esos balceros que digo que yo quiero ir... Nuestro día ya viene llegando en el Parque de Consolación. El momento en que ya podíamos llegar acá a los Estados Unidos me hacía un poco que ese momento se me iba a alejar. Un poco más, ¿no? Pero bueno, nuestro día ya viene llegando, quiera o no, duela o no duela, ya viene llegando, ¿no? ¿Con quién te quieres encontrar? Y en estos últimos minutos de programa, si hay alguien que nos está mirando, que tú llevas 20 años sin poder contactar, que recuerdas del campamento, que te hiciste amigo de ellos, que dices, ay, ¿qué habrá pasado con fulano? Imagínate, tú hay tantos y tantos y tantos y tantos balceros. Cuando los balceros llegamos a Miami, nos disolvimos muy rápido en la sociedad. Duramos solamente unos meses, ¿no? La migración de los balceros es muy particular. Se diferenció a las anteriores, a la de los 60, a la de los 70, a la de los 80. Esto es un detalle muy interesante. Los balceros en unos 7 o 8 años trajeron a toda su familia de Cuba. No fuimos una migración que quedó dividida, como de los 60, como de los 70, como de los 80. La ola a la que nosotros pertenecemos, claro. Y eso está muy bien. Y eso lo hace muy diferente. Y qué bueno, que no tuvieron que sufrir lo que algunos otros cubanos sí sufrieron. Y una cosa muchísimo más interesante. En 30 segundos. Los balceros llegaban, iban a Cuba una o dos veces, cuando traían toda su familia. Yo tengo un amigo que borró a Cuba el mapa, la puso azul. No, pero ¿por qué van a hacer eso? Era un chiste, ¿no? Ahí quedan todavía 12 millones que se merece que los rescaten. Todo mi encanto, mi placer, mi respeto. Muchísimas gracias por haber venido a compartir conmigo y con el público estas anécdotas. Gracias a ti por darnos esta oportunidad y que vengan muchos otros a contar sus propias experiencias. Y ahí está por eso, en miratv.tv, todo aquel que me quiera escribir, para que tenga una anécdota similar a la tuya. Bienvenido. Gracias. Gracias. Ya regreso. Gracias.